¿Se tienen más acciones en servicios públicos el día de hoy? Sí, seguir implementando las acciones de la pavimentación para cumplir la meta que nos hemos trazado nosotros mismos, que son 1.100.000 metros cuadrados, el tema de la rehabilitación de los bulevares, desde pintura, desde poder orientar al conductor y que nos pueda permitir tener beneficios, disminuyendo incluso los accidentes y una mejor imagen para la ciudad que estamos promoviendo fuera de Urán.